Lluvia en el tejado Cierro la ventana, está frío nuestro cuerpo Y yo aquí sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor no te tardes mucho, pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa bojada Quiero ser la toalla que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza será Y cuando deba caer un temporal de amor Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor no te tardes mucho, pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa bojada Quiero ser la toalla que te cubra de amor Y cuando llegues tú, con la tristeza será Y cuando llegues tú, con la tristeza será Y va a llover, va a caer, va a caer Un temporal de amor Un temporal de amor Un temporal de amor Un temporal de amor Gracias.